Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y a Telepacífico. Hecho en el Pacífico. Yo, por ejemplo, no tomaba apuntes. Me he metido en otras épocas en las medidas como áreas prohibidas. Y de repente yo sentí lo que yo sentí, que era como lo que yo sentía cuando jugaba a fútbol. Y dije, encontré otra pasión. Nació en Cali, pero se formó en Palmilla. Edgar Alfredo Gómez se empezó a llamar para el espectáculo Marcelo Cezán. Es un hombre simpático y optimista que sabe que sonreír abre puertas. Él está hecho en el Pacífico. Los primeros años del niño fueron buenos. Es un caso especial donde las necesidades no fueron su motor. O mejor sí, las necesidades de saberlo todo y entenderlo todo. Sí, yo empecé, yo entré a una cosa que llamaba prekínder, en esa época, entre jovencito a prekínder. Y como a los dos, tres meses la maestra le dijo a mi mamá, no, él está para kínder. Entonces me pasaron a kínder. Y en kínder duró un rato, así, y la profesora le dijo, no, él está para primero ya. Porque tenía o tengo bastante lógica. Más allá de ser súper dotado o tener un coeficiente intelectual muy alto. Digamos que a mí me ha salvado mucho en la parte estudiantil, universitaria y colegial. El sentido común, la lógica, el poder de deducción, de instintivamente decir esto sí puede ser, esto no. Y eso me llevó a que estuviera muy adelantado. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía cuatro o cinco años, íbamos en el carro por Palmira y había un letrero que decía, prohibido fijar avisos. Multa, cinco mil pesos. Y yo tenía cuatro años. Y yo me volteé y le dije a mi papá, papá, pero los primeros que tienen que ponerse la multa son ellos, porque eso es un aviso. Cezán sacó cinco en todo menos en disciplina. Eran las épocas en que los colegios no eran laboratorios y a los niños los medían con la misma regla. El muchacho aprendía lo que necesitaba saber en los primeros cinco minutos de clase. Yo era una cosa rara en ese colegio, porque mientras el profesor de cálculo explicaba o el de física y todo el mundo tomaba nota, yo estaba así. Yo decía, pues la nota, después me desatraso, esto. Pero yo necesito atender. Y claro, como estaban mis cinco sentidos con el profe y no turnándose entre el cuaderno y el profe, pues yo entendía mucho más rápido. A los 20 minutos entendía y me sobraban dos horas de clase. ¿Para qué? Para fregar, para tirarle chicles al otro, para quemar papeles. O sea, era muy indisciplinado debido a eso. Que me sacaban de clase, me echaban del colegio, pero el rector le decía a mi mamá, ¿qué hago si no lo puedo echar? Porque mire el rendimiento. Mire cómo rinde, pero es que el tipo tiene problemas. Esos problemas han sido su solución. Cezanne buscaba siempre y encontraba casi siempre. Esa condición de motor a propulsión lo metió en los deportes. Recuerdo el club campestre de Palmira, que fue donde yo me crié. Y ahí pues obviamente aprendí a nadar, aprendí a jugar fútbol, tenis, desde muy pequeñito, desde los cinco años. Mi padre, digamos, me dejó esa herencia, me dejó ese legado del deporte. El fútbol principalmente, el tenis en segundo lugar. Llegué a jugar torneos departamentales. Yo fui subcampeón del Valle, tres años seguidos. Fui quinto a nivel nacional. Fui segundo en un estado de Estados Unidos a nivel escolar. Como futbolista también jugué en las divisiones inferiores del Deportivo Cali. Jugué en el remanso de Jamundí. Y siempre mi vida y mi infancia para mí la fue marcada por el deporte. Por estar todo el tiempo en un ambiente de deporte, de club, de mucho verde. Y en las vacaciones allá lo tiraban a uno desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. Y pues imagínate el bronceado, uno quedaba chicharrado, negro, del sol, con los ojos rojos, del cloro. Pero pues digamos que para mí es el legado más importante que me dejó mi familia. El contacto y la pasión por el deporte. Ese avanzador en el que se convirtió el deporte le enseñó a Marcelo que la disciplina existe y que esto se hace en grupo. Y en grupo las cosas son colaborantes. Un vecino mío que no era socio del club sabía que yo jugaba tenis y él quería aprender. Y yo le decía, pero ¿dónde? No hay cancha. Y hasta que un día yo vi en la calle, en ese callejón, vi como unos cuadros insinuados ahí en la baldosa y le dije, pues caminé, yo te enseño aquí. Imaginémonos la malla y empecemos a pelotear aquí en la calle. Y yo te voy enseñando. Él fue aprendiendo, pasó el tiempo, el papá se hizo socio del club, empezó a jugar y un día nos encontramos en un departamental en el campestre de Cali. Nos cruzamos, nos tocó jugar el uno contra el otro y me eliminó. El alumno superó al maestro. Eso es una hija loquísima porque yo le enseñé desde cero, no podía ni agarrar la raqueta. Pasan 6, 7 años, 5, 6 años, nos encontramos en ese torneo en Cali y pues me eliminó. Mauricio Ruiz se llama. Mauricio le enseñó que a veces se gana y a veces no. Jugar con las manos era menos importante para él que hacerlo con los pies. Mi única vocación era el deporte. Mi única vocación era el fútbol o el tenis, o el fútbol específicamente. Pero en esa época el fútbol no era bien visto, no era una carrera promisoria. Era un ambiente bastante feo, de malandrines. Entonces, lógicamente, en el entorno familiar no cayó bien. Y tuve prácticamente que decidir a ver qué estudiaba, pero la odontología la escogí por descarte. La verdad, me imaginé que era fácil. Cuando entré a la universidad me di cuenta que no era nada fácil. Y sufrí, sufrí mucho. Al principio sufrí y después me relajé. Después dije, mire, yo no voy a ser odontólogo. Nunca. Entonces, lléveme suave. Le dije a los profesores, ayúdeme antes. Porque yo esto no lo voy a hacer. Estoy aquí por otras circunstancias. Y yo sé que mi destino está en otro lado. Y justamente en eso, porque yo ya empezaba a tener que tomar nuevamente la decisión porque aparece el señor Diego Maña, técnico del remanso de Jamundí con el señor Miguel Luna. Me echa el ojo por ahí y me dice, venga para acá. Yo tenía 17 años, 18 años. Me dice, venga para acá. Ahora, usted lo necesito. Usted es goleador. ¿Es serio? Sí, está, está. Venga para acá. Me hizo una prueba. Quedé. Y cuando llegó el momento de tomar la decisión, nuevamente le digo yo al profe Umaña, profe, ¿será que yo puedo seguir estudiando una carrera que yo estoy estudiando? O sea, ¿será que yo puedo combinar el fútbol con la odontología? Porque yo ya iba como en cuarto semestre. Me dijo, no. O usted es futbolista. Me dijo, usted nació para guardar fútbol. No pendejé más con esa odontología, me dijo. Pero pues yo tenía otro chip en mi cabeza y volví a tomar otra decisión y decidí terminar la odontología. Estamos con alguien hecho en el Pacífico. Un día en la vida de... ¿Quién es? ¿Pero de mi hijo? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¡Let it go, let it go! Yo he tocado a Tiple desde los cinco años. ¡Es un misterio! ¡Saurina! ¡Es un misterio! ¡Es una juiciosa! Toma tu tiempo y sueño Cerrate conmigo para que el patrón quede contento. Marcelo se encontró con la música por casualidad. Una vacante en un grupo de la época de la Cali de los 90 lo puso en el escenario. Lugar del que aún no se baja. Su café es mucho más que un café. Estando yo como modelo, que fue lo primero que yo hice modelar, un día llegué a un desfile de modas y había una pelada muy deprimida que era mi amiga. Yo le dije, ¿qué te pasó? Es que mi novio tiene una banda de rock y el cantante se fue y necesitaron un cantante. Y yo le dije, sí, esta palabra. Yo simplemente le dije, yo canto. Me dijo, tú cantas. Yo le dije, sí, yo canto. Eso fue una revolución. Llamó a su novio. Ahí mismo en el Hotel Intercontinental, que era el desfile, me hicieron la prueba. Me dijeron, oye, hermano, usted es el tipo. Y ahí entré yo a la música y ¡guau! Y poner un éxito fuertísimo en el mundo de la música. Nueve semanas y media. Marcelo César. Llamó a su novio. Como pasa casi siempre, la música lo llevó a la televisión y se convirtió en una novedad. Otra vez lo mismo. Estaba yo ahí, el pecoso y el cheché me dicen, oigo, usted va bien, usted puede, quede sin un semestre más, ¿cierto? Para que tenga algo de proceso. Cada vez que me daban cinco segunditos ahí, gol. El día que pisé por primera vez del aeropuerto a la sede del Deportivo Cali con maletas, el pecoso me puso a jugar en una práctica y metí gol. Y eso está en el diario El País de Cali, si quieres buscarlo. Año 1996. No sé si era en la revista deportiva o el periódico en sí, pero hay una foto mía forcejeando. Y dicen, Deportivo Cali 2, Candelaria, Fútbol Club 1 con gol de Marcelo César. Entonces, pero otra vez me llaman de Bogotá, oiga, que hay un casting. Y yo ando en otra cosa, no, vente un domingo, pide permiso allá. Pedí permiso, hice el casting y me lo gané. Carta de amor. Bueno, ya calmate, yo, Freddy, hombre. Ve, Manolito, vos conmigo no te metas, ¿oí? Bueno, bueno, ya nomás, pues, mira. Yo no voy a permitir que nadie se meta con amapola. Así me tenga que dejar matar, pues, pero no abrir esa boca, ¿oíste? Es que eso, dame, ¿oíste? Buenos días. Antes, ¿qué? Vengo a agradecerle el que me haya ayudado con Freddy. Si no hubiera sido por ustedes, hubiera sido una locura. Gracias. Pues, hermano, no pasa nada, ahí se hizo lo que se pudo. Quiero preguntarle algo, Manuel. ¿Por qué me está ayudando con amapola? Lo que pasa es que se mal le mueve el piso a la vieja ama. Y yo quiero ayudarla. ¿Por qué? Bogotá se lo tragó como se traga a la mayoría de los que tocan este monstruo. Cezán se convirtió en una revelación. Encendía televisores, aparecía en la prensa, era el muchacho de moda. De 20 novelas que yo he hecho o que hice, no sé si haga más novelas, pero hasta ahora hice un balance y hice 20. Yo creo que de esos 20, para mí, unos 6, 7 personajes me llenaron, me hicieron sentir que era actor. Es un promedio bajo, si de 20 hice 6, pues, menos de la mitad. Pero así que me acuerdo que yo había sentido bien Cartas de Amor, Lolita, Juego Limpio, Solterita de la Orden, me gustó. Donde hacía un nerd, Anita no te rajes en Miami, donde hacía un cojo, me encantó. Niña mimada, un beneco que hacía. Y no, yo creo que son más. Amor sincero en la vida de Marbellis, un personaje que existió. El primer manager que tuvo ella, que era un mago. No voy a decir el nombre porque ese mago existe. Entonces, no quiero que sepa que fue él. Sí, son como 7, 8 personajes que ahí, más o menos te lo menciono ahí, donde he logrado sentir. Hay unos que sí he estado un poco encartado, como que, no sé, no lo siento. Pero el fantasma siguió ahí, el fútbol lo perseguía como el goleador al balón. Voy a sacarme este clavo. Necesito algo en mi vida radical, necesito recuperarme un poco físicamente. Llamé a Marino Millán en Cali, le dije, hermano, me pasa esto. Quiero ir a entrenar con el Cali, ¿qué tengo que hacer? Yo hablo con el Pecoso, hablo con el Pecoso Castro, y me dijeron, venga. Y yo me fui. Estuve un semestre. Estuve un semestre entrenando con el Deportivo Cali. Y aprendí de los grandes. Tuve los mejores maestros de fútbol del mundo, empezando por el Pecoso Castro y Cheche Hernández. Pero de ahí para abajo, Guigo Mafla, Mayer Candelo, Arley Betancur, Alexander Viveros, Miguel Calero, Chaca Palacios, Víctor Bonilla, Hamilton Ricard, me arroparon y cada uno me enseñó. De tal manera que no solamente entendí que sí habría podido ser jugador, sino que el nivel creció muchísimo. Estamos con alguien, hecho en el Pacífico. No sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería. No lloro solo por llorar, que era la vida entera por reír. La humildad viene de humillarse, humillar, humildad. Sí, tengo paz interior, tengo gozo. Diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fe que me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso. ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer. El almíbar de ese oficio, como casi siempre, se volvió vinagre. Tanto reconocimiento y fama terminaron por hartarlo, hasta que encontró lo que él llama su verdadera vocación. El tema de la amabilidad es un tema mío natural. Yo fui así siempre. De hecho, en mi familia a veces tuve problemas porque yo tiraba un poco para el barrio, para el albañil, para el hijo de la empleada, para el constructor de la esquina. Me gustaba, no más, pero también me gustaba conversar con ellos. Y a través del fútbol me relacioné con mucha gente de pueblo, de provincia, de barrio. Y eso me generó, desde muy joven, entender la igualdad del ser humano. Sin embargo, eso natural e instintivo lo perdí durante un tiempo. Eso debo aceptarlo y hacer énfasis en eso. En medio de tanta fama, en medio de tanto despilfarro, desenfreno, fiesta, rumba, adulación, nunca mi tema fue de agrandarme y de volverme creído, pero sí empecé a preocuparme menos por el otro y me volví un poco egocentrista. No creído ni arrogante porque no es mi esencia, pero sí un poco yo, 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 y si él está allá, verá. Y gracias a Dios hace tres años lo empecé a recobrar gracias a un proceso espiritual muy serio enfocado desde el cristianismo, que es lo más cercano a nosotros, pero de una manera práctica, de una manera real, humana, diaria. Tuve un proceso largo ahí, de más de un año de clases, de ir como alumno a una iglesia, a sentarme ahí un domingo a recibir y a recuperar algo que yo había perdido, la humildad. Sí, sí, sí. Buenos días, ¿cómo están? Te invito a que la gente se va a dar a gozar, vamos a bailar. Y queremos que alguien se vaya, el carro se va a bailar. ¿A qué? Te invito a que la gente se va a bailar. Gracias. Fíjate que yo esto lo hice una vez, la primera vez, cuando yo empecé dos remillones, sentí la necesidad de ir a tener contacto con el público y a partir de ese momento nunca pude parar de hacerlo. Llevo ya tantos programas, tantas grabaciones, saludando persona por persona que conozco un poco la intimidad de lo que pasa en el público. Hay gente que dice eso, que viene por un abrazo, por un cariño. Hay gente que solo con el hecho de un apretón, de una palabra de ánimo, se va a satisfecha para la casa y creo que esa labor para mí fue suficiente. Él está muy cerca de las cosas profundas, de la religión, entonces siempre he tenido por parte de él una frase de cariño, de consuelo, de consejo y realmente lo quiero muchísimo. Nos entendemos mucho, nos divertimos mucho y hacemos un gran dúo. Sobre todo para 12 millones que se necesita esos dos pesos distintos para balancear el humor, el juego y realmente es un gran compañero. Es absolutamente divertido, tiene un don especial para ponerle apodos a todo el mundo con mirarlo solamente un segundo. Siempre está haciendo chistes, pase lo que pase, está tan pendiente de las órdenes que le están dando, de lo que sigue, de lo que hay que decir, de quien hay que entrevistar, como de seguir molestando. Todo el tiempo está muerto de la risa, siempre está diciendo algo en los cortes a comerciales, coge la guitarra y se pone a cantar. Es una persona que transmite mucha felicidad y contagia a los demás de alegría. Él ha sido siempre muy buena gente, muy bien intencionado con todo lo que hace y piensa y dice. Y de pequeño, pues lo normal de todo niño de esa edad. Pero él prefería siempre el deporte. Siempre. Me creí el cuento. Me creí el cuento. No en el trato con la gente, porque esa no es mi debilidad. Pero yo me creí el cuento. Y empezaron a decir, Marcelo, a usted nunca lo pueden sacar de bravísimo porque usted es el alma de este programa. Ah, es el alma de este programa. Perfecto. No, mejor dicho, ayer, o sea, me decían de todo. Que el presidente había dicho que primero se iba a él que yo. Así que yo empecé a sentirme tan blindado que un día dije algo de más y adivina qué pasó. Me echaron. El intocable. ¿Por qué? Porque no le di la gloria a Dios. Porque pensé que era yo. Yo soy intocable. Yo soy inamovible. Si yo me voy a ir a este programa, se acaba. Marcelo Cezanne es hoy un hombre distinto. Piensa primero en los demás antes de pensar en él. Esa conexión con Dios lo cambió. Lo sacó del hueco negro en el que dice él, mete este negocio a muchas personas. Si yo acumulo días, semanas, meses y años siendo ese testimonio que tú has recogido, simple, ¿cómo estás? Buenos días, buen ambiente, ¿cómo vas? ¿Estás bien? No, no estoy bien. ¿Por qué? Ven acá. Uy, bacano, cantaste bien. Y eso que se arma que pertenece al mundo espiritual termina siendo lo fundamental y lo otro termina siendo añadidura. El dinero, los trabajos vienen solos. Eso no hay ni que impedirlo porque Dios está observando tu corazón y si uno es capaz de trascender al egoísmo en una sociedad como la de hoy, wow, está en un punto altísimo. Pero cuando uno está en el punto altísimo y uno dice esto es gracias a Dios, no gracias a mí, entonces viene la humildad de verdad. El Marcelo de nueve semanas y media quedó atrás. Hoy Marcelo solo piensa en el otro, en ese prójimo al que hay que darle una sonrisa, quererlo simplemente. Vamos a saltar que tal de continuación eres. Más o menos. agua. No va a ser toda la clase lógicamente. la semana. Más o menos. Más o menos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!